Cristo De pronto concibe una loca idea A la que por un momento le da crédito De ser algo diferente Una mente Separada Disociada de sí misma Que además se convierte en un cuerpo ¿Vale? ¿Y por qué, perdona que lo interrumpa ¿Y por qué se le ocurre esa idea loca? Dale Vamos a verlo de esta manera Vamos a verlo de esta forma Digamos que el reino de los cielos Es Esto Causa-efecto unido ¿Vale? Hoy en la lección, no sé si lo habéis registrado Decía Yo que os he creado como canales de mi expresión ¿Sí? Dios le habla al Cristo Yo te he creado para que me expreses Para que te extiendas Para que te extiendas como mi amor Somos creadores ¿Sabéis Matrix? ¿Han visto todos Matrix aquí? ¿No? ¿Saben esta escena de Matrix En la que las infinitas posibilidades de la Matrix Se están viendo en forma de Algoritmos Algoritmos que Que se mueven en una pantalla De manera vertiginosa? ¿Eh? Bien Vamos a tomar ese ejemplo Vamos a decir que Esas son las infinitas posibilidades de creación Cualquier cosa concebible Cualquier cosa que se pueda concebir Es creación Es potencialidad infinita Una De esas infinitas posibilidades Es esta pequeña Idea loca Que dice ¿Y si yo existiera por mi cuenta? Obviamente habría que haberla descartado Porque esa idea contradice las leyes del cielo No se puede ir por nuestra cuenta Lo único que es necesario preservar Para poder crear Es la unidad causa-efecto Conocerse Y crear Es conocerse Y extenderse desde el conocimiento Esta idea contradice La ley del cielo Por tanto debió acabar en la papelera del reciclaje Pero no lo hizo Porque fue considerada Fue tomada en serio Fue mirada con curiosidad por el Cristo Que pareció decir por un momento ¿Y si? ¿Y si esto tomara forma? ¿Y si yo pudiese venir a la existencia Siendo mi propio autor? ¿Y si yo pudiera crear un mundo externo? Y tener una experiencia de individualidad en él Y desde el momento en que eso fue concebido Tomado en serio Y deseado Se creyó en ello Y por tanto pareció suceder Pero aquí viene la clave Pareció No sucedió Porque contradecía la ley del cielo Fue una especie de sueño Sigmento de la imaginación Una alucinación temporal Que no pudo tomar realidad ¿Y qué necesidad tenía? Vale Ahora escucha La totalidad era la unidad Vale Ahora escucha ¿Podríamos ver ahí La simple inocencia De un niño que experimenta? Y que no calculó bien El hecho de que Le iba a apostar La culpa del infierno ¿Podríamos ver esa mirada? Poner esa mirada benevolente ahí ¿Eh? Y darnos cuenta De que por El infinito amor de Dios Por la infinita benevolencia Del amor de nuestro Padre ¿Esto no pudo hacerse realidad? Porque hubiese sido muy cruel ¿Podemos entonces darnos cuenta De que aunque hayamos podido perder la memoria Hasta un 99% Ese 1% bastará Para que en algún punto del tiempo El anhelo de retornar a la unidad Se manifieste Y volvamos a casa? Y que el día que volvemos a casa Es decir Que nos iluminamos Nos salvamos Lo que exclamamos es Esto no sucedió Esto no fue real jamás Pero dentro de este sueño Se hacen ese tipo de preguntas ¿Por qué nos separamos? Pero eso no es una pregunta Vamos a poner el microscopio ahí No es ¿Por qué nos separamos? Es el ego diciendo Nos separamos ¿Por qué? El por qué le importa poco Lo que quiere dejar claro Es que nos separamos Por eso se hace esta pregunta Esta pregunta es muy frecuente Esa pregunta se hace Desde la separación Es un intento del sistema de pensamiento Del ego de validarse De hacerse real La pregunta sería ¿De verdad nos hemos separado? Perdona tus ilusiones Saca todas las creencias ilusorias de tu mente Y comprueba entonces Si puedes seguir haciendo esas preguntas O si por el contrario Una vez que has eliminado Toda la ilusión Y la falsedad de tu mente Lo que queda Es la constatación Conocida Con certeza De que esto nunca ha sucedido Y de que tú sigues aquí ¿Vale? ¿Se ve? Sin ego no hay pregunta Sin ego no hay pregunta De hecho El curso lo dice así Llegará una experiencia En la que se hacen las preguntas Porque cesará De existir La personalidad ilusoria Que las plantea Es el ego el que hace estas preguntas Y el ego tiene La intención Mediante la pregunta De hacerse De hacer que parezca real Sí Claro Cristo es la filiación ¿No? O no Digamos que La filiación Es el hijo de Dios Cristo dormido Fragmentado Soñando con la fragmentación Se podría ver En el hecho de que Todos somos amor Todos somos Dios Sí Y nos vivimos Con culpa Entonces Por eso nos cuesta tanto Sentirnos inocentes Sí Y la cuestión es que Estamos viviéndonos culpables Siendo amor Hemos olvidado eso Exacto Y en la medida en que Nos vamos dando cuenta Que somos inocentes Vamos retornando Al amor un poco Efectivamente Y nos daremos cuenta Que Hemos sido siempre amor Exacto Fíjate Más aún No hay un solo instante En el que el tiempo Haya podido evitar Que yo sea amor ¿Vale? Yo soy esto Tanto si me doy cuenta De ello Como si no me doy cuenta Dicho esto Digamos que Lo que me impide Darme cuenta De esto Es la culpa Y lo que me permite Recordarlo Es la inocencia Lo que me hace pasar Del estado mental De culpa Al de inocencia Es el perdón Y ese es el motivo Por el que este curso Se llama Un curso De milagros Y se habla En forma de Proceso Un puente Un proceso Un curso Que parece que va A involucrar tiempo Porque lo parece Porque al principio Es importante para la mente Que lo parezca así Porque parece que eso Mitiga el miedo El miedo a Dios Pero lo único Que va a suceder Es que la mente Se va a estar enseñando En virtud de esa voluntad De despertar Que su deseo Es recordar Quien es El eterno presente Y el eterno presente Es Amor Toda culpa Todo miedo Está en el tiempo Repetir Ac 평 значimiento Amor El eterno presente Que n would Amor Toda culpa Es Mor Toda culpa sed С Gracias.